Acá La puestita del sol La puestita del sol La puestita del sol La puestita del sol ¡Suscríbete! ¡El tamaño de esa agua viva! ¡Enorme de grande! ¡Qué disparate! Hay unas cuantas hoy. El agua está saladita, está preciosa, está divina. No está fría. Tampoco está templada, pero está linda el agua. Piriápolis, puesta del sol. En Piriápolis hoy. 24 de enero del 2021. ¡Suscríbete! Alguna que otra agua viva, pero... Nada que uno no pueda manejar. Muy disfrutable la playa, la verdad. Mañana voy a hacer otro video... Con... Con algunas personas donde hay unos motorhome. Hablando del tema de... Hoy estaba conversando con unos muchachos que estaban... Andaban con unos motorhome. Que no les están permitiendo... Quedarse contra la rambla. Y... Y les están restringiendo más el lugar donde quedarse. Pasar la noche, ¿no? Este... Entonces este... Mañana... Voy a hacer otro videito con eso. Así que... Eh... Desde ya... Les vengo a decir que... Muchas gracias por seguirme. Recuerden hacer like. Y suscribirse. Muchas bendiciones. Y gracias por seguirme. Que pasen bien. Chau, chau. 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 Chau.